En este caso se ha dado la circo En este caso se ha dado la circunstancia que los dos equipos pertenecen a la región de Murcia y por lo tanto es un placer, un enorme placer que volvamos después de tantos años a pelear por un título que como bien dice el eslogan se queda dentro de la región.